Y el desfile de silleteritos de la floresta convocó a más de 5 mil personas en su edición 33. Las calles de la comuna 12 de Medellín se llenaron de color con la participación de 1,600 niños en la edición 33 del tradicional desfile de silleteritos de la floresta. Seguir viviendo con los niños y las niñas nuestro patrimonio inmaterial. Vamos a seguir construyendo con las comunidades estos encuentros ciudadanos que nos llenan de alegría, de paz. Fueron más de 5 mil personas que se agolparon a ver este desfile. Además, este año se articuló la quinta edición del Encuentro Infantil y Juvenil de Danza Folclórica Ciudad de Medellín, con la que desfilaron centenares de bailarines de entidades como Caleidoscopio Danzar de Antioquia, Yemayá, Rapsodia Negra, entre otros. Maravilloso poder articular además el Encuentro Infantil y Juvenil de Danza Folclórica Ciudad de Medellín, con más de 200 bailarines de entidades como el Ballet Folclórico de Antioquia, Medans, Colombia Canta y Encanta, y otras que vamos a tener en estos escenarios. El recorrido tuvo una extensión de 1.5 kilómetros, teniendo como punto de partida la institución educativa Consejo de Medellín y la llegada al Parque de la Floresta.